La cámara que van a ver ustedes filmando es un programa argentino de Fogón y Fogón, que está tomando una nota justamente sobre lo que estamos haciendo, para transmitirnos a la comunidad de Dubuacho Argentina a partir de este programa que están manejando. Así que también son parte del recorrido y van a ser parte de las tomas que van a hacer hoy en el recorrido con nosotros. Más o menos duramos una hora y cuarto, es el plan, para que haya tiempo para después lanzarse arriba de la capilla, descansar, tomar café. El principal de este recorrido, ¿tuvi o no tuvi en referencia al cielo? Primero saber qué es un epígrafe. Cuando nosotros humanos creamos la escritura, también creamos símbolos. Esos símbolos expresan a través de los miles de años de existencia del hombre, diferentes formas que la cultura entiende su comunicación con la muerte. Claro, el epígrafe es la forma y el contenido, porque es lo que no se diferencia. El soporte justamente es tan importante como lo que se pone encima. Y ahí pasamos rápidamente al epitafio. ¿Qué era el epitafio? En tiempos de los griegos, una persona, luego ha fallecido un amigo, se paraba sobre el sepultro y hablaba las bondades de esa persona. Algunas culturas mantienen todavía ese tipo de prácticas, y no son culturas necesariamente europeas. Se hace en Irlanda, por ejemplo, una vez que fallece un amigo, se reúnen en un bar a tomar copas hasta que se caen. Pero cada uno tiene la obligación de hablar lo mejor que conoce de ese amigo que producía. El sepultro habla de John Hall. Quizás para ustedes no les diga nada de ese nombre, pero fue una persona muy importante a nivel del mundo de la telegrafía. Él era el responsable de hacer la comunicación entre Europa y América de hecho, el primer cable que se trae de telégrafo desde, justamente, Francia hacia Brasil. Lo hace con tres personas más. Uno es Charles Bright y William Thompson. Y reciben, justamente, por ese mérito, la Orden de la Rosa del Enteado de Brasil, en 1866, porque era la forma de estar comunicados a nivel mundial. Era la primera comunicación en Europa. Imagínense lo que es hoy con los celulares, que tenemos contacto con cualquier persona que esté viajando, y tenga esa posibilidad de comunicación. Traté de tomarlo como un ejemplo de lo que es justamente el legado de Aria. La charla más tarde. Gracias. 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 Gracias por ver el video